Con un plantón en los bajos de las oficinas del municipio de Cuenca, la Sociedad Protectora del Gallo de Combate solicitaron que en el segundo debate de la Ordenanza de Protección de los Animales se incluya el artículo 6 de la actual normativa que autoriza las peleas de gallo, así lo señaló su representante, Pablo Gervés. Este rato están autorizadas por ley en nuestro cantón las peleas de gallo y eso es un derecho adquirido del colectivo que no estamos dispuestos a renunciar. El actual proyecto elimina ese artículo, nada más pedimos la inclusión de ese artículo y apoyamos en la amplia mayoría las partes de la ordenanza que tienen sentido, que hacen sentido común, porque no podría ser de otra forma. Según Gervés, en Cuenca, en la urbe y entre sus parroquias, existe alrededor de 1.800 a 2.000 personas directamente involucradas en el tema. Directamente involucradas en el tema, que dependen económicamente muchos de ellos de este asunto. Además, señalaron que el gallo de pelea es natural que se enfrente en un combate y que mejor su asociación vela que esta competición se dé con normas de seguridad. Los gallos pelean por su naturaleza. Nosotros los seres humanos lo que hacemos más bien ahora es proteger el tiempo de combate. De 10 peleas hay menos del 1% de fatalidades. Sus representantes esperan ser parte de la silla vacía en el segundo debate de la sesión de consejo para dar a conocer sus puntos de vista, en donde señalaron no fueron socializados. Desgraciadamente la socialización ha sido muy incipiente. Les repito, la construcción de esta ley, de esta ordenanza, se la hizo, de alguna forma por decirlo, a espaldas de los sectores involucrados. Javier Torres, El Informativo.